30 años de diseño industrial en la UPV. Así se titula la exposición con la que se conmemora la implantación de esta disciplina en la Universidad Politécnica de Valencia, en el marco del 50 aniversario de la institución académica. La finalidad de la exposición es homenajear a aquellas personas que se formaron en la Universidad Politécnica y que tienen una labor importante en diseño industrial. Se trata de una muestra que repasa de forma retrospectiva las creaciones de 26 diseñadores, estudios y empresas que han desarrollado su trabajo desde los años 80 hasta la actualidad. Manuel Bañó, Juan Campos, Ramón Esteves, Sandra Figueroa o Marisa Gallén. También Closca, La Mamba, Odo Design o Bicarbe, entre otros. El criterio selectivo fue estudios de diseño formados o creados por antiguos alumnos o departamentos de diseño dirigidos por antiguos alumnos también. Con esta exposición se presenta por primera vez un relato continuado de tres décadas de diseño industrial que reúne más de 15 premios internacionales y casi un centenar de diseños aplicados a sectores como el mobiliario y el textil, la automoción, la puericultura, el medio ambiente o los juguetes. Hemos acusado varias evoluciones. Yo diría que en una primera década sería, especialmente final de los 80, principios de los 90, muy fundamentada en lo que era la estética, todo el fenómeno del diseño español, que fue muy promocionado, muy lanzado. Luego pasó a una cuestión más de calidad, de buscar la especificidad de las piezas, con estilos que respondiesen mejor en los mercados internacionales. Luego vino la crisis, que esto fue la criba más dura que hemos tenido, porque había mucha competencia, que hacían lo mismo, y al final aquellos que supieron especializarse o mejorar algunos de los aspectos de lo que era la empresa, fueron los que sobrevivieron. Asimismo, la muestra, que coincide con la candidatura de Valencia como capital mundial del diseño para 2022, da visibilidad a la larga tradición del diseño industrial en la comunidad valenciana. Surgida con el impulso de la formación proporcionada desde la Universidad Politécnica de Valencia. Es un requerimiento el medir la transferencia del conocimiento, dónde va lo que hacemos. Y este tipo de exposiciones es una especie de esa transferencia que ha liderado en este caso la Universidad Politécnica, indudablemente con el apoyo de la Fundación, pero es mostrar a la sociedad para qué sirven las carreras de diseño, sea desde Beas Artes, sea desde la ingeniería industrial o de las ingenierías propiamente industriales, o la misma arquitectura. La exposición es fruto del acuerdo marco de colaboración firmado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Bancaja. Y que esperemos que sea el primer punto de conexión práctica y real de la Universidad Politécnica con la Fundación Bancaja. Esta exposición es un reconocimiento a gente excepcional y líderes y personas que han situado Valencia en hecho de que nuestra tierra sea valorada y reconocida por la actividad del diseño industrial. La muestra 30 años de diseño industrial en la UPV podrá visitarse hasta el 8 de septiembre en la sede de la Fundación Bancaja.